Carlos, ¿recibiste el contrato? Sí, Alejandro, estamos ok con eso. Yo soy emprendedor, de esos que confiamos en la comunicación para hacer negocios. Por eso, elegí Nexterio. Vivo el presente, porque sé que el futuro lo construyo a diario. Entiendo que en tiempos difíciles siempre hay una oportunidad. Y porque creo que para hacer negocios hay que comunicarse, sin limitaciones. Si buscas más ahorro, más negocios, usamos Nexterio. Únete a la red de negocios para emprendedores. Nexterio.